Música Bien amigos, hoy es miércoles, miércoles 28 de marzo del 2018 Faltan 279 días para terminar el año y hoy miércoles 28 de marzo estamos a, miren como los contamos, 782874 ¿Cuánto tiene tu librito? 780 días para las elecciones 780 días para las elecciones 780 días y 872 para finalizar el periodo presidencial San Sixto, Doroteo, Gotrán, Tutilo, Gundelina y Guntrano Estos nombres las más existen en el calendario católico Rafael Emilio Yunen Swain, geógrafo, director de El Centro León de Santiago Rosa María Luna Santos, Francisco Viñal Gómez, Antony Fichardo, Arsenio Bienvenido Alcántara, Germán Terrero Batista, Javier Saúd Brea Milanesa En el cercado saludamos a Orlando Mateo y Canario Orlando Mateo nació en el 56 en San Pedro del Cercado Enrique Estrada, Gian Carlos Cabagliano, hijo de Gianni Cabaliano Estroxi, mi compañero de estudios, Gian Carlos Cabagliano Agustina Hernández, Sixto Suárez y Rufina de Jesús, empresarios farmacéuticos Agustina Hernández, Sixto Suárez y Rufina de Jesús, empresarios farmacéuticos Tenemos muchísimas cosas Entre ellas Que Le tenemos una noticia A la gente de Moca Que tienen un tapón Se llama el tapón de Moca Que solo se resuelve con La circunvalación También van a circunvalación Queremos decir que El señor Ramón Antonio Pepín Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones Informó ayer que Obras Públicas Tienen muchas obras a ejecutar A pesar De que República Dominicana Puede alardear de estar entre los primeros cinco países Con mejor comunicación terrestre Todavía falta mucho Por construir Dentro de ella Están una serie de obras Que Son las siguientes El circuito este Las carreteras Tomayor El puerto Tomayor Sabana de la Mar Tomayor El Ceibo Bayaguana El puerto Ampliación de la entrada De Higüey Construcción del cuarto elevado De Boca Chica La Caleta En el sur Se construye La circunvalación Asua Y de San Juan Además de ampliación De la carretera Asua Barahona Barahona Enriquillo En el Cibao Navarrete Puerto Plata Monción Rubio Carretera Turística Gregorio Luperón Y prolongación De la circunvalación Norte De Santiago Entre las obras Programadas Para ejecutar Están las carreteras Del Ceibo Higüey Rancho Arriba San José De Ocoa Sabana Higüey Palmar De Ocoa Atillo Palma De Ocoa Enriquillo Pedernales Circunvalación De Baní Ampliación De Barahona Cabral Dubergé Jimaní San Juan Y Elías Piña Adecuar La carretera Internacional Pedro Santana Comendador Y el reordenamiento De la autopista Duarte También se suma La construcción De cinco terminales De transporte Interurbano Para evitar Que los autobuses Entren en el centro De la ciudad El tapón De moca Tiene La circunvalación También Que se están Haciendo Los estudios Ahí está Lo que suena A propósito De obras Hay tiempo Para hacer Todas cosas Perdón Tiempo y dinero Bueno Pero el problema Es que Si pensamos Así Estamos fritos Lo que hay que comenzar ¿Verdad? Claro Y no hacer Al mismo tiempo Todito Por el dinero Porque hay que esperar Un flujo Si a Odebrecht Hubiera Comenzáramos Con todita Por seguro Mira lo que pasó Yo quisiera Dicen por ahí Eso que tú quisiste Siempre Ser investigador Periodístico México cifra En 6.500 millones La cancelación Del aeropuerto El gobierno mexicano Sale en defensa De su proyecto Estrella Cancelación Del nuevo aeropuerto De la ciudad Que supondría Una pérdida De 120 mil millones De pesos Que son 6.540 Y de 60 mil De pesos Según los cálculos En del ente Creado Ex profeso Por autoridad Del país Son números Gruesos Nada fuera De realidad Surrilló Hay una Una construcción Que se anuncia En México Que es Un puerto Un gran puerto En México Déjame ver Que eso es Importantísimo Importantísimo Un puerto Porque Ese puerto Yo tengo La sospecha Que ese puerto Está Por lo menos Participó El Odebrechismo Ajá Ateo Y disociador Vamos a averiguar Vamos a averiguar Pero es una cosa Que es la obra Más costosa Que se ha hecho A ver si podemos Conseguir algo Por aquí Doctor Pero Déjame ver Si te lo consigo Lo conseguí Tú tienes El país Ahí Sí Mira En la primera Portada Que habla De un puerto De México Nuevo puerto Nuevo Nuevo Megapuerto De Veracruz Ese mismo El megapuerto De Veracruz Sortea denuncias De ambientalistas Y operará En menos de 100 días Oh La segunda obra No doctor 3.780 millones De dólares Una Catalina Parte 2 Increíble Le lleva 700 A Catalina La segunda obra De infraestructura Más importante En los últimos 60 años En los últimos 6 años Yo estoy seguro Yo estoy Tiene que saber De puerto En el Mariel Hay uno más grande Tú oye Así que los Que saben De eso Que averigüen De eso Bien Entonces Tenemos Que Dos Grandes Puertos Suenan La empresa Española Copasa Es la que está Haciendo Señores Por otra parte Quisiéramos Recomendarles A ustedes Que se busquen No un economista Busquense un contador Y si buscan un contable Mejor Mientras más elemental Es el profesional Mejor nos van a entender Y que se busquen El periódico El Caribe Hoy Que tiene Un periódico Dentro Con Los estados De los auditores Independientes De dos bancos El Banco Popular Dominicano Y el Banco de Reserva De la República Dominicana Cuando ustedes Ven eso Es que se dan cuenta Que independientemente De maquillaje Que se le pueda hacer A la economía Dominicana Hay una verdad Que es innegable Y se trata de El país No es el mismo Que tú no puedes Maquillar una cara Que no existe Tú puedes maquillarla Para que se vea Más Mejor Sí Claro Pero no la puede inventar No Que vean eso Los dos grandes bancos De aquí Que por cierto El Caribe Lo publica En una sola Publicación Es una pena Que uno no tenga Aquí A una de esas gente Que son genios De la Pero es que también Esa interpretación Se lleva tiempo Doctor Porque uno se pone a ver Y salen a relucir Muchísimos Manejos financieros En algunos casos Con esos libros Que ellos mandan Todos los años También Ahí están señores Eso es en la página 15 De el Periódico Bien Por otra parte En el día de hoy Se inicia Una salida Dicen Hay dos palabras Que son judías Que es éxodo Y ¿Cómo se llama Cuando la gente se va La diáspora Éxodo Éxodo El éxodo es El camino de Egipto A la tierra prometida Y la diáspora Es la dispersión De toda la raza Hebrea Por el mundo Pero nosotros La hemos hecho Nuestra Y por cualquier cosa Por ejemplo Hay un éxodo Hacia el interior Hay un éxodo Hacia el interior Y también Hay un La diáspora La diáspora Regresa Sí También Yo no sabía Que en Semana Santa Venía mucho dominicano Pues ahora tenemos Eso Así es que Unos se van Y otros vienen Sí Así es Bien Allí en la noticia Dime No Que Y por lo visto Va a haber mucho movimiento Este fin de semana Porque Hay una ocupación hotelera Bien alta En diferentes puntos Del país Mucha gente está aprovechando Y Usted que vive buscando Así Como ciertos indicadores Económicos De que dice Si la cosa Está 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 floja Está dura Está zaraza Entonces Ya uno Se pone a darse cuenta De que Esa es una de las cosas Que dice En este país Hay cuartos Hay mucha gente manejando Mucha gente en la calle Bien Se dio una noticia Esta semana De que O ayer De que el doctor Contreras Había sido apresado Porque estaba prófugo Yo quiero decir una cosa El doctor Contreras Tiene su clínica En la avenida ¿Cómo se llama esa avenida Que está allá Que era En la Sol Poniente En la Sol Poniente Tiene otro nombre ahora Sí Carlos Pérez Ricard Exacto Entonces la Sol Poniente Tiene una clínica moderna De cirugía plástica Y creo que hay un centro De atención primaria ahora Sin avisarlo Sin avisarlo En los últimos dos meses Yo he visitado la clínica Y al doctor Dos veces Así es Así es que le quiten El asunto de prófugo No, no doctor Que le quiten El asunto de prófugo Que el doctor Edgar Contreras Además Esa condena Esa acusación Toda esa cosa No tiene que ver Con el ejercicio De Cirugía plástica No, no tiene que ver Eso se trata De un problema Que Hay un Un problema familiar Que Él y su madre Han hecho de ellos Yo voy a decir Una parte Porque yo no tengo Compromiso De no decirlo Y además De todos los problemas Que ha tenido Edgar Fumarle ese asunto No sería Resulta Que Edgar Contreras Tenía Su Clínica Con su hermano Que se llamaba Centro Médico Bellas Artes Eso estaba Frente a la Gómez Patiño En la parte de atrás Y frente a Cediza Ajá Cuando el hermano Tiene el accidente Un accidente Ajá Uno de los hermanos El que es Cirujano también Y él Es acusado Por Ejercicio Por problemas De De mala práctica Sí Ellos venden El centro Y Cuando resuelven El problema Uno de ellos Hizo un centro En la Bolívar Esquina Leopoldo Navarro El lado De Feli Bautista Feli Bautista El que está al lado Y el otro Hizo el asunto En Sol Poniente Se separaron Pero resulta Que En el de la Bolívar Que era De su Herma Es de su hermano Un grupo De médicos Aportó Una garantía Una garantía Y quien pagó Fueron los Fue 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 el hermano De Contrera Y los médicos Reclaman Que ese pago Lo hicieron ellos Y que les toca Ese porcentaje De ese hospital Pero el comentario Viene no por la clínica Por el centro Médico Gasco Vecino Porque Ediar y su mamá No tienen nada Y lo que pasa Es que aparecen En la En la Ay Dios mío ¿Cómo se llama? En la empresa Ajá Lo que pasa es que Como ellos son Y entonces el juez Condena Al consejo entero De esa comunidad Como son La celebridad Del grupo Ellos son los primeros Que salen a relucir Entonces Eso es más o menos Lo que hay Queríamos decirlo Porque El tema Es muy fácil De hacer una sumatoria Ah otra vez Edgar Porque también Al deo malo Todo se le pega No Como usted Comenzó la conversación Parece que se iba a referir También a lo relacionado Al uso Abusivo De la palabra Prófugo Porque aquí Le ponen prófugo A una gente Que usted lo ve Todos los días en la calle Y aquí le dicen El reconocido delincuente Si es reconocido Se supone que debieron Haberlo apresado antes Es decir Aquí se dice Prófugo Y reconocido delincuente Cuando O sea Si es reconocido Era fácil agarrarlo Lo que pasa es Pero Se abusa de los términos Doctor No Es un término Jurídico Que tampoco podemos Caerle arriba a nadie Tú coges Y dicta una sentencia Esa sentencia Quien lo ejecuta Es O el ministerio público O el juez de la pena Yo supongo Yo no soy abogado Pero Cuando hay Pruebas Si esa empresa Engañó a esos médicos Todos los dueños De la empresa Están condenados Pero hay una íntima convicción De que no era así Entonces lo que hace Es que no ejecutan Y lo Está condenado a tres años Pero déjalo tranquilo No, no, no Es como no apelar ¿No entiendes? Entonces eso es lo que a veces pasa Cuando tú Entonces esos son prófugos Pero prófugos Que no estaba ningún prófugo No Pero ese es un término Que se usa En el condenado Que no ha sido Ajá Eh colocado en prisión Que Por eso es que él fue ayer Harto de eso Cogió, fue y se presentó Sí Que dice prófugo Pero ese es un mecanismo Que solamente los que son abogados Los que son abogados Que saben Porque para mí Prófugo era el que andaba huyendo Pero después Bien Pero ese no Y él no estaba en eso Bien Queremos decir A mí me hubiera gustado Hacer este comentario Con Feli Porque De las muchas cosas Que él sabe Sí A la muerte de Trujillo Aquí estaban los carritos de concho De todas las marcas Chevrolet Ford Chrysler Deutsche Plymouth Todos los carros Sí, americanos Después Ricky Pellerano Y sobre todo El gerente de ellos Que eran Donna Reed Y Tuturo Pellerano Tenían un gerente Que se llamaba Herman Estrao Que murió hace dos o tres meses Herman era Es un jubío de Puerto Plata De mucho Conocimiento económico Y se inventó Con la compañía inglesa Que fabrica los carros Austin Financiarle carro A los choferes Y se llenó La capital de carros Austin El lema era Cuente Los Austin Naturalmente Donna Riva Al poder Le caen arriba A criticarlo Porque Dice Que No tuvo nada Que ese dinero Lo consiguió Herman En Inglaterra Con los mismos fabricantes Tú sabes que a veces Los fabricantes Tienen financiera Y le mandaban los carros A Ricky Pellerano Y ellos entonces Los fiaban a los choferes Entonces se llama La época De los Austin Posteriormente Pasaron los años Yo recuerdo Que en los 70 Cuando Feli vino del campo Había muchos Datsun 120i Todo el mundo Y una guaguita 120i Todo era 120i Y una camionetica Datsun El Datsun No decían Nissan Sino Datsun Datsun Esa es la camionetica Que hasta Tú sabes que la mayoría De los que aprendieron A manejar Yo aprendí a manejar Y todavía son muy cotizadas Naturalmente Paralelamente Comenzó Desde los años 63 64 A conocerse el Toyota Y a incrementarse Hasta llegar el Toyota A ser el rey del mercado Toyota Corona Corolla Crown Todos los Toyota Pero hoy Estamos en una nueva era Que yo no sé Cómo va a terminar Por eso yo quería Oír a Feli La era del Sonata El carro coreano Y en la era del Kia 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 5 Kia 20 Kia que se yo Son dos carros Igualitos Hecho en el mismo país Que son taxi En Corea Le dan dos años Y para renovar el parque Ellos encontraron Un mercado buenísimo Le venden en un precio Al taxista O a la compañía El carro Se lo reciben Lo exportan Y le entregan Uno nuevo Pero el que viene Viene en bastante Buen estado Porque solamente Le dan dos años Allá Es decir Que aquí están llegando Esos carros Usados Digamos Del 2016 Y del 2015 No Y no solamente eso Doctor Usted sabe que la llegada De esos carros Ha movilizado El surgimiento De nuevos Dealers Nuevos representantes Nuevos representantes De la marca Gente que no tenía Por tradición Vender carros Ve en el negocio Una oportunidad Tiene un solar masivo Llena de esos carros Lo que pasa es Que los coreanos No son raros Nomás en Corea del Norte Con el gordito ese Tranquilado Pero No El coreano Es más agresivo Que el japonés Y que el chino Ellos inclusive A veces cruzan la línea El coreano Todas esas cosas Son de coreano Ellos traen su carro Ellos mismos Y lo distribuyen Aquí Se lo venden A los dealers Si Pero también Hay otro Un crecimiento Porque un mercado Hace crecer otro Usted no se ha dado cuenta De que tan pronto Llega esa oleada De vehículos coreanos Aumenta O se Casi se duplica Según lo que A simple vista Se puede apreciar La instalación De planta De bomba de gas Bueno Porque esos son de gas De fábrica Pero hay también Otra Aquí hubo un sindicalista Que dijo Que él tiene una línea De crédito De mil millones De dólares En Corea Y ya lo recibe Y ya lo recibe El presidente Que por cierto Por cierto Aquí tuvo el primer ministro La semana pasada Que me perdone El gobierno Le presento Mis excusas Pero me dio La sensación De que ellos No sabían Quien estaba aquí De que esa visita No se aprovechó Porque esa es una visita Pero ese señor Hace dos meses Estaba hablando Con el de Corea del Norte Ese es el jefe Del estado El primer ministro Si No es el presidente Ese es el que Maneja Corea Y estaba aquí Y yo no sé Si no han hecho Un resumen De que Se reunió Con la colonia Coreana Y que dicen Que Que nos va a apoyar Para conseguir un asiento En el Consejo de Seguridad De la ONU Pero Es mucho más Lo que se pudo conseguir Con él Sobre todo En un momento En que la lucha Es como Dicen los expertos Internacionales En el ámbito comercial El que esté más cerca De los mercados Donde puedan adquirir Los productos Es el que tiene la victoria Conseguirle facilidades A una de esa gente De Asia Que puedan tener Un centro de operaciones O de transbordo De mercancía Aquí en República Dominicana Debería ser un objetivo De las autoridades También Pero Volviendo al tema La era Del carro coreano Sonate y Kia Que usted no sabe Cómo va a terminar No Porque Porque no se está Dejándolo entrar Para cobrar impuestos Mana Pero yo creo que Debe haber Alguna política De eso Usted y yo Que vivimos hablando Yo le pregunté ayer A Feli Que por qué Se quejaban tanto Y me dice Que los primeros Los primeros No venían tan nuevos No Y después ellos Se inventaron Renovar las flotas Allá Más frecuentemente A los dos años Doctor Oiga Pero hay otra cosa Doctor Dese cuenta Que usted y yo Hablando de los tapones Constantemente Pero los tapones Ahora mismo No son solamente La hora pico Ahora los tapones Son las 24 horas ¿Por qué doctor? Porque la cantidad De gente que compra Vehículos Sin tener donde parquearlo Ya Hay muchísimas calles Y avenidas De la capital Que No Que siendo de dos carriles Se termina siendo De uno solo Porque todo el mundo Termina poniendo el carro A amanecer en la calle Y después que llega el trabajo Lo deja El problema es que ahora Hay dealer en la acera También Ese es otro tema Félix Háblame de Corea Y de los carritos coreanos Que yo veo De buenas a primeras Mira Con lo que yo Más lo comparo Con los haitianos No había Ninguna época De la historia En que tuviéramos Tantos carros De la misma marca Y tantos haitianos En la calle A usted le faltó Una ola de vehículos Aquí A mediados Del 2000 De la De esta década Antes de la Sí, antes de los vehículos Y después del Toyota Y después del Toyota Hubo una Una época De los vehículos Que le cambiaban el guía Ah Que fue Los vehículos Sucede Lo que venían de Sí, que los peruanos Sucede que el gobierno De Fujimori Hizo un acuerdo en Perú Con Japón Con Japón Como japonés al fin Y mandó unos técnicos A prepararse A Japón Para poder cambiar El guía Cambiar los guías De la derecha A la izquierda Entonces tenían un problema Con la cremallera Hicieron Una Algo técnico Aprendieron Y la gente Comenzó a traer Los técnicos Y aquí instalaron Tres talleres grandes Peruanos Ah, mira Había uno Eso fue antes de los Zonatas Sí, antes de los Zonatas Había un taller Entonces, ¿qué pasa? Que la Asociación de Importadores De Vehículos Le torcieron el brazo Le torcieron el brazo Al director de aduana Y él decidió Prohibir la importación De vehículos Con él Pero recuerden Que esos vehículos Que todavía Usted lo ve en la calle Andan por ahí todavía Andan en la calle Esos vehículos Estaban a menos Doscientos mil Y eran japoneses Sí, eran japoneses Y también hay otro fenómeno Que yo no entiendo ¿Por qué los Zonatas Llegaron a doscientos ochenta Al público Y ahora están a cuatrocientos Porque los primeros Que llegaron Al país Eran exclusivamente Del sistema de taxi Y fue antes De que se convirtiera En el Zonata Y venían más viejos Sí, en el Zonata Caja Nueva Que es la caja Que estamos viendo Los primeros Que llegaron Era el Zonata Viejo Que uno veía Y recuerden Que los que se usan Para el sistema de taxi Casi exclusivamente De los que usted ve en la calle Son los del color naranja El color naranja Es el color que usan los taxis Ahora hay otros taxis Que son tipo los turísticos Que vienen de allá Ahora los coreanos Como usted señaló Doctor Han aprendido el negocio Y usted llega A la República A la República De Colombia A la Autopista Duarte A la Avenida Independencia A la Jacobo Masluta Y son compañías Coreanas Las que están Trayendo Los vehículos Pero entonces Te va para el Cibao Y de Bonao A Santiago Con T110 Dealer Que tenían Todos tenían Algún carro coreano Si Ahí es que está doctor Que usted ve En la misma autopista Una cantidad de patanas De esas que transportan Vehículos Sí Vehículos Lleno de vehículos coreanos Para eso Otro tema Que quería Ahora Déme corregirle algo A la gente El vehículo no tiene No En Corea No funciona con gas ¿Y quién se lo pone? Ellos allá Para enviarlo Para enviarlo Entonces no es de fábrica No 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 El sistema Se le pone por el libro Como dice Con el libreto Con el libro ¿Cómo se hace? La especificación del fabricante Ok Porque en la mayoría De los países civilizados Doctor Hay un problemita Y es que no se permite Circular vehículos de gas Por túneles Donde hay túneles No circula un vehículo Con gas propano Por donde hay túneles O sea Usted va a entrar Al Lincoln Tunnel En Nueva York Y usted ve un letrerito Que dice Si ese vehículo tiene gas Tiene que irse por otro lado Por la explosión Por la explosión Imagínense en un túnel Grande Como el Como lo que hay aquí Otro comentario Gracias contigo Ayer Vi Un camión Azul No verde De la cervecería Con el logo De la De la malta De la cervecería Y atrás decía Corona Y yo digo Pero ven acá La marca país El presidente Y ellos están promocionando No solamente Corona Están vendiendo Todas las cervezas Que ellos han comprado En diferentes Ellos compran La cerveza más importante En cada país Y entonces La comercializan Ahora yo me pregunto Feli ¿Por qué Se comercializa ¿Por qué se comercializa Con el nombre de Corona aquí Pero presidente No se comercializa En México? En México Bueno doctor No es que la presidente No es la mejor cerveza Del mundo Para nosotros Lo era Para nosotros Lo era doctor Definitivamente Pero para ellos Es una marca más Del catálogo Del catálogo Que tiene Ambex Internacional Pero es que Déjeme En una ocasión Doctor Cuando nosotros Hacíamos una negociación Con la gente De Ambex Para las transmisiones De pelota Ellos nos explicaron Algo que era Curioso En ese momento Ellos no habían Adquirido presidente Y nos dijeron Que ellos Habían conocido En América Tres cervezas Con marca país Las tres cervezas Que ellos habían conocido Como marca país Doctor Era Presidente En República Dominicana Quilme En Argentina Y una Que se Que beben En En Jamaica Que se llama Black Stripe Que es una cerveza Distinta En una botella Pequeña Esas eran las tres Cervezas Que ellos Reconocieron Como marca país Si que eran Tres reconocimientos Sucede que ellos Han comprado Dos de esa marca Ellos compraron Quilme En Argentina Y compraron Presidente Entonces a ellos No les importa Más nada Que no sea Que no sea Doctor En el asunto De sus marcas Distintas Es lo que han hecho Con presidente Aquí Ya no es Ya no es Eso es de hambre ¿Verdad? Eso es de hambre Y entonces Es la razón Por la que ¿Verdad? Uno no quiere decir Que el hecho De que sea marca país Sea la mejor cerveza Del mundo Lo que pasa Es que es el tipo Pilsen La mejor Para nosotros Bueno Pero yo entendía Que ellos debían Hacer lo mismo Feli Gracias Señores Ayer hay un chiste De un humorista americano Que decía lo siguiente No hizo ningún comentario adicional Dice Nelson Mandela Tuvo preso 27 años Ahí le hicieron de todo a Mandela En esa cárcel Le dieron golpe Lo presionaban Lo torturaban Lo industriían Y se quedó 27 Sin abrir Cuando salió Perdonó a todo el mundo Y fue un ejemplo De paz Y de cordura En el mundo Sin embargo A los 6 meses De salir de la cárcel Y casarse Y de unirse de nuevo Con su esposa No la pudo aguantar Y tuvo que divorciarse Moraleja No, no Él no añadió nada Yo no quiero Yo no le puedo pegar un pedacito No Eso tranquilo Que eso es un problema Eso se parece al cuento Del hombre Ya se lo vamos a mandar Dile que Se lo vamos a mandar ¿Tú sabes el cuento Del hombre que duró Celebrando los 10 años de casado La esposa lo encuentra en la cocina Bebiéndose un trago Con la mano a la cabeza Y yo dije ¿Qué pasó? ¿Y por qué tú estás? Hoy cumplimos 10 años de casado ¿Y qué pasa? Oh ¿Tú te acuerdas Cuando Tu papá dijo Que si yo no me casaba contigo Me iba a meter preso? Sí Bueno pues Hoy yo estuviera saliendo de la cárcel Dile que ¡Gracias!